Tenía Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tú mames de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Mésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Al hedor que fue bajando hasta el cinturón Que tú desabrochaste sin ningún pudor Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Dátela fuerte, consuagra tu fuerte Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Que cálido aliento se escapa de ti Se pierde mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Tú me vas a sentir Delante, delante fuerte, no es sola, delante fuerte Oh, 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 oh Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava Que derrama tu volcán de miel, bésame, tápame la boca Con tu boca porque quiero arder Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava Que derraba tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder